Buenas. Hoy les hablaré de Yomiara. Localización. Mundo humano. Japón. Debajo de Tokio. Yomiara es una ciudad subterránea oculta 300 metros debajo de Tokio y 5 kilómetros de largo y ancho, conocida como una de las ciudades del infierno, construida en el lecho de roca. Alberga una de las mayores puertas del demonio, que la conecta con la ciudad fronteriza de la ciudad puerta en el mundo oscuro. Yomiara aparece en múltiples juegos de Taimani. Historia. Los túneles mineros construidos por el clan Oujoulo conectan y puertas gigantes, construcciones de cuatro pisos de altura, protegen el interior de la ciudad, que requiere ayuda interna para entrar. Los túneles en sí están patrullados por el guco bestias demoníacas como Devil Works. Las calles normales están pavimentadas con cemento y el techo está lleno de rejillas de ventilación, cables eléctricos, tuberías de agua y gas para dar energía al pueblo. La mayoría de los edificios están muy apretados o tienen una construcción caótica, mientras que otros están ocultos por la magia. Es un pueblo lleno de humanos corruptos, demonios y todo tipo de actividades ilegales. La trata de esclavos, el tráfico de drogas y la magia o tecnología demoníaca son la norma. También alberga un Dereden en la calle principal, un burdel que es una de las ubicaciones centrales en Taimani y Yukikaze. Yomiara también contiene una de las bases de Edwin Black y Nomad, el palacio de la oscuridad, cerca de la calle principal más al norte, mencionada en Taimani y Nasagi 3. Taimani y Nasagi 0 también menciona el lugar en algunos de los finales malos de los personajes. Las mujeres en Yomiara son prostitutas de la mafia, esclavas sexuales o soldados leales a los demonios. Uno de los túneles en Yomiara se extiende hasta la puerta del demonio, que hace posible el comercio con el mundo oscuro. Este túnel también cambia de roca natural a una mezcla de tecnología humana y demoníaca y está custodiado por Rudy, un miembro nómada de alto rango.